DisplayPort o HDMI, el rey y el aspirante, pero ¿cuál es cuál? ¿Alguna vez has pensado qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Para qué sirven estos cables que están por todos lados? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la mejor calidad? ¿Cuál es el que usan su más? ¿Es mejor el HDMI para jugar o el DP? Como esta hay 325 preguntas que te haya planteado o sinceramente, pues seguramente no. De todas maneras, hoy amigos te voy a aportar algo de luz acerca de las principales diferencias entre un cable y otro. ¿Cuál es mejor para según qué cosa? etc. Así que, vamos al taco, Paco. Bueno, mientras estaba aquí editando, me he acordado de que estamos trabajando con una plataforma que se llama Como, que nos ayuda sobre todo a gestionar todas esas conversaciones que te vienen en tu entorno de trabajo, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, ya sea por Twitter, por cualquier plataforma, las podemos vincular en un mismo sitio y posteriormente las puedes desviar e ir viendo el progreso de cada conversación. Sobre todo, te va a servir para poder organizar mucho mejor tu trabajo y sobre todo para optimizar. Al final, todas esas conversaciones que te van entrando de diversos canales lo vas canalizando en un mismo sitio y a partir de ahí los puedes ir distribuyendo según los intereses. Si está, por así decir, caliente o si vas a cerrar la venta o cualquier tipo de cosa. Es relativamente fácil y ya verás cómo va a ser súper, súper útil. Ahora vamos a meter un poco en la teoría de calidad de imagen y realmente en qué consiste. La capacidad de transmitir más información entre los dispositivos involucrados en la reproducción al mismo tiempo es importante porque pone en nuestras manos la posibilidad de utilizar resoluciones superiores y frecuencias de refresco más altas, sobre todo sin degradar la codificación del color. La resolución y la frecuencia de refresco tienen un impacto claro en la calidad de la imagen pero no debemos menospreciar en absoluto lo importante que es el submuestreo del color. La anotación utilizada para describir el submuestreo del color tiene habitualmente el formato donde cada píxel tiene su valor de iluminancia azul y rojo, como por ejemplo puede ser 444, 422 o 420, entre las opciones que también son posibles. Entender qué significa esta anotación es más sencillo realmente de lo que parece. La anotación 444 es la que ofrece más calidad por lo que no comprime nada el color. Nos está indicando que todos los píxeles están identificados por su valor de iluminancia, azul y rojo. Y si nos ceñimos a la anotación 422 vemos la compresión de los rojos y los azules. En la práctica la diferencia es en términos de calidad de imagen entre 444 y 422 no es demasiado. Incluso en 420 suele ofrecer una calidad bastante alta. Aunque nos interesa tener en cuenta que la diferencia entre una opción y otra se percibe con más claridad cuando jugamos que cuando estamos viendo realmente una película. Afortunadamente las tarjetas gráficas de los ordenadores y las consolas de última generación son capaces de detectar con mucha precisión cuál es el modo de submuestreo del color más avanzado y soportado sobre todo por la tele y cómo se conectan y sobre todo que lo activan. Que no hace falta que nosotros tengamos nada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de una cosa que igual es algo desconocida como es el Compression DSC. Esto viene a ser el Digital Stream Compression que fue introducida en la versión de DisplayPort de 1.4 y permite comprimir el vídeo sin ninguna pérdida de calidad. Lo que facilita sobre todo la reproducción de resoluciones extremadamente altas como puede ser 10K o 16K lo cual es un flip absoluto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al utilizar una compresión DSC se produce una muy ligera reducción en la calidad de la imagen. Estas características resultan sobre todo súper interesantes cuando queremos conectar muchísimos monitores, sobre todo con alta resolución como pueden ser las típicas paredes esas con un montón de pantallas que veis en las ferias o en los supermercados o alguna movida de esas. Entonces, para ese tipo de cosas el DP viene realmente perfecto. Ahora vamos a comenzar con el querido HDMI que sinceramente pienso que es como el cable por antonomasia más conocido para conectar casi cualquier cosa. HDMI viene a significar High Definition Multimedia Interface y en cristano viene a ser una interfaz de audio de alta calidad que en su origen fue desarrollada en 2002 por Itachi, Matsushita que no es nada de sushi y Sony. Y a diferencia del DisplayPort, HDMI no es un estándar libre de royalties y los fabricantes tienen que pasar por caja y pagar una licencia para utilizarlo en su dispositivo. Cosa que por un lado me parece una buena idea para ganar pasta pero por otro lado no sé si éticamente está un poco feo. Pero bueno, el tiempo pondrá a cada cable en su sitio. Pero bueno, siendo sincero, realmente creo que este royalty no ha mermado en ningún aspecto, por así decir, la expansión brutal de este puerto que ha tenido a lo largo de esos años. El HDMI se ha convertido en la conexión más popular de electrónica de consumo y se encuentra presente en casi todos los dispositivos que tenemos por casa. O sea, dudo mucho que cualquier tele, cualquier portátil no tenga un puerto HDMI para conectarlo a cualquier sitio. Tanto el HDMI con el DisplayPort han lanzado diferentes versiones a lo largo de los años. En el caso del HDMI, las versiones más comunes son la 1.4, la 2 y la 2.1. Es importante tener en cuenta que HDMI 2.1 posee unas características, por así decir, mucho más avanzadas, como puede ser mayor ancho de banda y un soporte para resoluciones 4K a tasas de refresco mucho más altas. Sin embargo, es necesario verificar las especificaciones y sobre todo las compatibilidades de cada dispositivo, ya que no siempre todos los monitores y televisores son compatibles con las versiones más recientes en ambos puertos. O sea, si conectas la versión 1.4 en un lado y la 1.1 en un lado, pues lógicamente no te va a funcionar con la 1.4. Cosa que hay que tener muy en cuenta, porque si compras el último modelo de cable y tu tele es de hace 7 años, pues no te vale para nada. Aunque el HDMI es ampliamente utilizado para conexiones de corta a mediana distancia, la longitud máxima recomendada para un cable de HDMI varía según la versión y la calidad del cable. En general, los cables HDMI más largos pueden experimentar una pérdida de señal y gradación de la calidad, por lo que es importante seleccionar el cable adecuado según tus necesidades de conexión. Lógicamente no es un mismo cable HDMI de 1 metro que de 10. La pérdida de calidad va a ser mucho más evidente en el cable largo. Y así es, la información es poder y a veces hay que darle las instrucciones de la tele o del portátil para saber qué cable tengo que comprar si lo queremos, por así decir, meter la imagen del portátil o de la tele en cualquier otro sitio. Luego ya, según las propias necesidades que tengas tú misma de forma específica, aquí tienes algunos consejitos que son bastante interesantes. En televisores, HDMI es la opción más recomendada, especialmente si planeas conectar a alguna consola como puede ser la Play 5 o la Xbox o alguna de estas que hay ahora, así como los portátiles y otros dispositivos de vídeos típicos que bueno, todos puedo tener por casa. Pero ojo, asegúrate bien y repito de comprobar las especificaciones de los dispositivos que vas a conectar y sobre todo las compatibilidades de los cables antes de comprarte nada porque si no, repito, no te va a valer para nada. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre nuestro querido Display Board que viene a ser un estándar de interfaz de vídeo digital que fue desarrollado allá por 2006 por BESA, o sea, Video Electronics Standard Association. Este fue creado con el objetivo de reemplazar a los antiguos puertos VGA y DVI que solían utilizarse y realmente todavía se solían utilizar en los monitores un poquito más viejos. Una de las ventajas clave del Display Board es que se trata de un conector sin royalties. Lo que significa es que para los fabricantes no tienen que pagar absolutamente nada cuando lo integran en sus equipos. BESA, la asociación que había detrás y que hay detrás de Display Board contaba en su momento detrás con un consorcio de un montón de marcas y fabricantes que eran realmente los líderes de la industria. Entre ellos podemos contar Acer, AMD, Asus, Apple, BenQ y la verdad es que muchísimas más. En cuanto a las ventajas y las características del Display Board podemos decir que realmente este puerto se ha convertido en el estándar preferido para la industria sobre todo para la informática y sobre el gaming. Ofrece una serie de ventajas superinteresantes como puede ser unas frecuencias de actualización mucho más altas resoluciones superiores y la capacidad de transmitir audio y vídeo a través de un solo cable. La verdad es que el cable Display Board es muy parecido al HDMI a diferencia de este último pero tiene un lado recto que consta de 20 pines. A lo largo de los años Besa ha ido lanzando diferentes versiones de Display Board mejorando siempre cositas cada vez que puede como en su momento fue la resolución la transferencia de datos y la tasa de refresco. Además con la llegada del conector USB-C que ahora mismo está por todos lados Display Board se ha combinado con esta interfaz que poco a poco la verdad que le está comiendo mucho terreno permitiendo a los fabricantes que implementen un único puerto que aúne por así decir ambas tecnologías lo cual es realmente interesante más que nada yo creo porque para que llegue a un punto en el que todos los cables o las entradas estén unificadas en un mismo sitio y no tengamos 18 cables diferentes que es lo que realmente se ha intentado hacer ahora mismo con el USB-C. El estándar de Display Board es una alternativa al HDMI desarrollada entre 2006 y 2007 cuya principal función es la de conectar un monitor con el ordenador o con la tarjeta gráfica que tenga la torre. Puedes diferenciarlo de los conectores con el HDMI porque uno de esos lados es un poco diferente al otro. Display Board ofrece un ancho de banda significativamente mayor en comparación con el HDMI. Esto permite una mayor capacidad para transmitir contenido de alta resolución y tasas de actualización mucho más altas. Display Board es especialmente adecuado para monitores con resoluciones 4K, 5K, 8K y mayores. Pero bueno, realmente todavía estamos peleando con el 4K veremos a ver 5K, 8K o 27K. En comparación con otros estándares como el mencionado HDMI el Display Board no es compatible con tantos dispositivos aunque generalmente siempre ha tenido unas cualidades y unas especificaciones mucho mejores a la hora de transportar las imágenes. Podríamos decir que es una especie de evolución. Es el estándar heredero sin ser tan soportado aunque también tiene un arma secreta como la compatibilidad con puertos de tipo USB-C. Una característica súper interesante de Display Board es su capacidad de conexión en cadena o Daisy Chaining. Esto significa que puedes conectar varios monitores compatibles con Display Board en serie utilizando un solo cable. lo que simplifica mucho las conexiones y sobre todo reduce un montón el desorden de los cables que hay detrás de la pantalla. Vas a poder conectar varios monitores a un solo ordenador sin la necesidad de usar adaptadores adicionales. Algo que realmente no es posible con el HDMI. Además del Display Board 2.1 también admite un control de video y un contraste de monitor lo que permite un ajuste mucho más preciso de la calidad de la imagen. Otra de las características que podemos mencionar más importantes cuando hablamos de la calidad de imagen es la tasa de refresco y es que en el mercado ya hay monitores que cuentan con 360 Hz e incluso hay conceptos de monitores que llegan a los 500. Así que sí, vamos a tener en cuenta solo las últimas versiones de cable HDMI 2.1 y Display Board 2.1. Obviamente sobre el papel gana el Display Board y por qué todavía hay mucha gente que tiene el dilema de elegir pues porque todavía es un estándar que no es tan común y la verdad es que a pesar que el estándar HDMI es mucho más usual y resulta mucho más fácil de encontrar un cable adecuado para tus necesidades a un precio mucho más increíble o sea que es más fácil que poder comprarlo en cualquier lado y esto realmente pasa con todo si el cable te sale más barato y los fabricantes no gastan mucho en implementar el puerto HDMI pues claro todo el mundo va a ir por los más baratos ya que no necesitan en su día a día este tipo de resoluciones tan altas y tasas de refresco que son una locura de 360 Hz los monitores más populares para el usuario común funcionan entre 60 y 75 Hz para quienes realizan tareas de oficina como procesamiento de texto hojas de cálculo y correo electrónico la tasa de refresco de 60 Hz es más que suficiente para tener una imagen realmente fluida es la que utilizo yo y la verdad que no tengo ningún problema y el tema es por qué realmente no hay televisores que tengan entrada de Display Board después de analizar todas las ventajas y versiones es normal preguntarse por qué un estándar aparentemente mejor no está en los televisores no hay televisiones que cuenten con un puerto de Display Board pero sí está presente el HDMI casi en todo por no decir en todo hay algunas razones por las que esto pasa como puede ser que fue introducido mucho más tarde o sea unos 4 o 5 más tarde y pues tarda más por así decir en instalarse de forma masiva en todos esos dispositivos otra de las razones por las que el Display Board no está en este tipo de aparato es porque Display Board es un puerto estándar abierto frente a HDMI que fue un puerto que pertenece a empresas de la talla de Sony para Sonic o Itachi llevar este tipo de conexión a las televisores de las principales empresas hace que pues se estandarice y que ésta por así decir ganen dinero porque ese puerto tiene un royalty o sea cada marca tiene que pagar para meter ese puerto en su dispositivo hasta el momento lo más parecido al Display Board en televisores son los monitores es BFGD Big Format Gaming Display de NVIDIA que son paneles de gran tamaño de hasta 65 pulgadas que es una locura pero que están enfocados sobre todo al gaming y con una capacidad de resolución de 4K y 120 Hz pero bueno vamos a mirar el mercado por un momento el cable de 2 metros de HDMI me sale por 15€ y el mismo cable de Display Board me sale por 17€ 2€ de diferencia una chorrada pues son 2€ de diferencia piensa lo grande son el 13,3% de aumento de precio y si compran mucho y si necesitan más metros me envías por donde voy ¿no? para la fabricación de los cables suele utilizarse el cobre aunque la especificación de HDMI no aclara el tipo de material del que está compuesto es posible que encontremos otro tipo de materiales para transmitir la señal como coaxial en cable que rondarían los 90 metros o fibra para cables que fuesen de 100 metros asegurándonos así la transferencia de gran distancia el estándar de HDMI no tiene unas dimensiones exactas en términos por sobre todo de longitud de cables pero en general los cables HDMI son más cortos y rondan por así decir los 2 metros de largo y el uso de cables de fibra en ambos puede mejorar significativamente la distancia de la cobertura los cables de Playboard cuentan sobre todo con un diseño clásico de 5 metros aunque hay varios niveles de certificación dependiendo un poco de la velocidad que nos permita cada uno de ellos en el caso de estos cables para las versiones más modernas solo es posible utilizar el más avanzado de ellos también existen algunos cables más delgados que aumentan su longitud y tamaño y que cuentan con un circuito integrado en su interior para conseguir amplificar y sobre todo mejorar la calidad de la señal ambos estándares tienen implicaciones similares pero pueden ser sobre todo complementarios HDMI versus Displayboard no es una batalla en la que compitan entre sí para eliminarse el uno al otro sino que funcionan más bien complementándose o simplemente conviviendo cada uno con sus ventajas y sus problemas y sus inconvenientes HDMI es un estándar sobre todo enfocado al mercado más convencional global más productos más televisiones y Displayboard puede resultar mucho más práctico y sobre todo mucho más sutil al público gaming y bueno si buscas sobre todo mayor calidad o mayor resolución en conclusión si eres un profesional que cada día trabaja con imágenes o sonido o eres un gamer y quieres sacar el máximo rendimiento de tu ordenador y tu pantalla pues lógicamente tienes que irte a un Displayboard por otro lado si tu intención es utilizar tu PC principalmente con un televisor especialmente si planeas utilizar consolas como ya lo hemos comentado antes el cablecito de HDMI es la opción más sensata el HDMI está más extendido sobre todo en televisores y consolas lo que facilita mucho por la conexión y te garantiza una buena calidad de imagen y sonido en resumen la elección entre HDMI y Displayboard depende realmente de las necesidades que tenga ni más ni menos así que nada más señores espero que les haya molado esta comparativa que hemos hecho entre los dos cables si les ha molado el vídeo dale a like cualquier pregunta en los comentarios estaremos encantados de contactaros suscribiros y hasta luego keep on moving on keep on moving on un saludo Gracias.